Música Durante esta mañana el templo votivo de Maipú fue escenario del tedeo multirreligioso que se realiza tradicionalmente en nuestra comuna en el marco de la celebración de las fiestas patrias con presencia de diversas autoridades del ambiente político, social, religioso y militar se dio inicio a la ceremonia La solemne acción de gracias por la conmemoración de los 203 años de la independencia de Chile fue el tema con el que el padre Carlos Cox, rector del Santuario Nacional de Maipú, dio inicio al acto realizando una emotiva crónica de lo que la tierra de Maipú significa para los chilenos El padre Carlos Cox calificó Maipú como una tierra bendita y realizó una invitación a ser un Maipú familiar y de hermanos Esta mirada hacia el futuro de nuestra comuna fue compartida por el alcalde Cristian Vitori Lo más importante del inicio de la celebración de las fiestas patrias de este año está marcado precisamente por este tedeo que recoge lo mejor de la historia, lo mejor de la historia libertaria de nuestro país y qué mejor que hacerlo con un tedeo con participación de la iglesia católica, la iglesia también evangélica Una vez finalizada la ceremonia, los invitados se dirigieron al frontis del templo lugar donde se realizó el desfile militar con presencia de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile la Banda de Gendarmería, la Defensa Civil, la Cruz Roja de Maipú, el Cuerpo de Bomberos las direcciones municipales y los establecimientos escolares de la comuna El desfile comenzó con el tradicional esquinazo folclórico y el primer pie de cueca donde diversas organizaciones mostraron los primeros zapateos de este 18 Por su parte nuestro alcalde fue protagonista del segundo pie de cueca Una vez finalizado el desfile, Maipú llegó a la cuenta regresiva y así su alcalde ya invita a los vecinos a celebrar estas fiestas patrias Partimos, ¿no es cierto? La celebración de esta nueva fiesta patria y esperamos que sea un espacio para compartir en familia, sea un espacio de recreación un espacio también de reflexión, un espacio para encontrarnos con nuestras raíces un espacio para poder seguir creciendo desde el punto de vista cultural como comuna al rescate de nuestros principales valores patrio y lo que nos conformó como nación Por ahora solo queda esperar, seguir sorprendiéndonos con las sorpresas de ese ochera que Maipú tiene para sus vecinos